En este apunte meteorológico destacamos el cielo medio nublado, brumoso, 26 grados es la temperatura máxima, después por la noche desciende a los 20 grados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante, muy buenos días. 21 minutos, 19 grados, ya estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Para el día de hoy aquí en Monterrey se esperan condiciones variables en cuanto a la nubosidad, se espera el cielo medio nublado, brumoso, el ambiente, si tiene planes vaya considerándolos. Las precipitaciones están muy escasas, esto también en buena parte del país. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 26 grados, se mantiene medio nublado, brumoso el ambiente, después por la noche cerramos esta jornada con 20 grados para concluir. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? Hay cambios importantes para este próximo lunes, todavía este ambiente brumoso es el que domina. 25 grados, atentos, este próximo martes remontan las altas temperaturas 30 grados, pero regresa un nuevo sistema frontal, esto durante la noche y se refleja este próximo miércoles y jueves con este descenso en la temperatura, temperaturas mínimas entre 9 y 12 grados y ya por la tarde entre 21 y 22 grados y el viernes de nueva cuenta otro sistema frontal, 16 grados para esta tarde, pero por la noche desciende a los 8 grados. De todas maneras les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. En otros puntos hacia el norte destaca el cielo nublado, neblina sobre todo por la mañana y ya por la tarde se mantiene medio nublado, valores de entre los 25 incluso a los 27 grados. Hacia puntos de Sabinas Hidalgo la temperatura máxima es de 26 grados, se mantiene medio nublado, la lluvia muy baja en un 10%, muy dispersa. Este próximo lunes alcanzamos los 27, incluso el martes hasta los 27 grados. Hacia puntos del sur, mayormente nublado por la mañana, medio nublado por la tarde, temperaturas máximas entre los 26 a 28 grados. Destacamos Galeana con ese valor inicial muy bajo, 8 grados. Doctora Arroyo también se mantiene en los 9 grados, pero ya por la tarde se recupera entre los 22 a los 24 grados. Hacia puntos de Linares la temperatura máxima es de 26 grados, se mantiene mayormente nublado por la mañana. En la tarde se mantiene medio nublado esta jornada. El lunes alcanzamos los 27 grados y el martes incluso hasta los 31 grados para que lo considere. La cuenta regresiva para esta Navidad faltan solamente 15 días y si hablamos de la fase lunar actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo viernes 16 de diciembre a las 2 horas. Con 56 minutos le damos la bienvenida a una luna menguante. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días.